Más de ti y pensar en capaz, en lograr en tu corazón Y sin embargo te jugué, hasta que un día te encontré Y con mil besos te aturdí, sin importar que era buena Tu ilusión fue de cristal, se confió cuando parís Pues nunca, nunca más volví Que amada fue tu pena, no te olvides de mí Resumbriste, en el inicio al dejar En Cristo a ti Y hoy que vivo enloquecí, grito, porque odio y olvidé Y te acuerdas de mí, grité, grité Me faltó después tu voz, y el calor es de tu mirar Y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontré Si el otro beso me aturdí, mi vida soy más un engaño Si el otro beso me aturdí, mi vida soy más un engaño Si el otro beso me aturdí, mi vida soy más un engaño Si el otro beso me aturdí, mi vida soy más un engaño Se cumplió la ley que dio Porque su culpa ya pagó Si el otro beso me aturdí, mi vida soy más un engaño Si el otro beso me aturdí, mi vida soy más un engaño Y tú para qué, yo el que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, grite, grite. Y tú para qué, yo el que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí.